Y bueno, vamos a pedirle a todos los presidentes, hoy la familia Chacón, para el negro, está de manteles largos, porque hoy, hace 15 años su princesa nació, y para esto, ellos les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar en este día en especial para ellos, agradeciendo de todo corazón su presencia, amigos, familiares, muchísimas, pero muchísimas gracias, les agradecemos de todo corazón. Recordándoles que cada aplauso que usted da hoy en este día es una bendición para esta niña. Si usted le quiere mandar bendiciones a ella, le va a hacer con todo el corazón. Pero le recuerdo una cosa, que cada aplauso que usted da, son siete para usted. Entonces, si usted aplaude fuerte y muchas veces, va a llevar a recibir miles y miles de bendiciones. Y para esto, nosotros, comenzamos. Hoy, vamos a pedir la presencia de alguien muy importante en nuestra quinceñera. Y ella es la mamá, la señora Viridiana Chacón, que la vamos a invitar, que se ponga aquí al frente, con un fuerte aplauso. Y para esto, vamos a agradecer a Naya, que salga a asegurarme, por favor. Sala, Naya. Ahí la mami la recibe, hoy en este día, tan hermoso. Y para esto, vamos a pedir la presencia del abuelo, Reynaldo Chacón, con un fuerte aplauso. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, hacemos la presentación oficial, de la quinceñera, de Naya, Karim, fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Hacemos la presentación, de la orgullosa mamá, hoy en este día, sintiéndose feliz y contenta, dándole gracias a Dios, por permitirle tener con vida y salud a su niña. Ahí le da un abrazo a su princesa, con un fuerte aplauso. Y a nuestro abuelo, por favor. ¡Aplausos! Esos abrazos que quedan a la historia. Amigos, muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! Bueno, a continuación, vamos a hacer la presentación de la Corte de Honor para esta noche. Ellos son amigos, son familiares, que están acompañando hoy día a Naya en sus quince, en sus cince años. Y vamos a dar inicio... ¡Con un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Y nuestra primera pareja... ¡Aplausos! 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 La siguiente pareja es... Sheila Gutiérrez y Brian Castillo, con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡AcAnda Archiv, que está съemilla con un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡ netka! Beatriz y поз up! ¡Anon Aging y Débora Fernández! ¡Todo fuerte aplauso! En honor de honor Bás 위에 el Poniente Negro, con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Y la abuelita, Felipa Santos A ver dónde está Vamos a darle un fuerte aplauso Y vamos a invitar también al abuelo, Reinaldo Chaco Ellas son personas muy importantes en la vida de Naya Es muy posible, pásenle por favor Acá al frente Hoy Quisiera preguntarle a uno de los tres ¿Quién le gustaría dar la bendición hoy en este día? ¿A esta princesa? La abuelita Es una bendición fuerte el aplauso ¿A alguien de ustedes le gusta decir unas palabras a Sunila? Disculpen un poco porque estoy algo nervioso Pero, mi hija, antes que todo Quiero darle las gracias a Dios Por habernos permitido llegar a esta fecha Él convivió Hace los 15 años Hace los 15 años Quiero decirte Que la vida no es fácil Hay que luchar Hay que ser de ganas Todo A veces caemos A veces tropezamos A veces caemos Pero no es malo Lo malo es No levantarse Seguir luchando Lo que se quiere Por eso te digo Si no haces un paso al frente Siempre vas a estar lo mismo Si no preguntas Siempre vas a estar por lo que no Por eso es necesario Luchar Por lo que se quiere Le deseo Una alegría Que mi Padre Dios Te dé muchas bendiciones Que derrame Inquilidad de bendiciones Sobre ti Y sobre todas Las personas que te rodean Que incluye tu camino Por donde quiera que tú es Quiera que andes Te quiero mucho Dios te bendiga Y a seguir echándole ganas Gracias Bueno Ahí el abracito De la abuelita también A recordar viejos tiempos Cuando María tenía Cuando cansaba de cero Hoy cansa del once Según tengo entendido La información que me dieron Una foto Hasta calor Te digo Échele ir a nadie Te digo Dijo Lo seguinte Te digo Tire Que Y Y Te digo Cada Te 나 Es Es el soporte de la mamá, poniéndole las zapatillas a su princesa. ¡Ay, en este día está de especial para ella! La mira y le dice, déjame poner los zapatos, que ya nos vamos. No sé a dónde, pero se iban a dar la vuelta. Son momentos de uno como papá, recordar aquellos momentos. Que no volverán. Que quedan solamente en la memoria de uno y en el corazón. Hoy nadie se siente privilegiado de tener a su mamá al frente, haciendo un momento muy especial para ella. Cambiar las zapatillas hoy en sus 15 primaveras. ¡Con un fuerte aplauso! Y ahí el tío, ya le llega a su turno. Ahí está. Ahí está. Vamos a permitir que la mamá le entregue el último juguete a su niña. Vamos a permitir que la mamá le entregue el último juguete a su niña. Vamos a permitir que la mamá le entregue el último juguete a su niña. Vamos a permitir que la mamá le entregue el último juguete a su niña. ¡Cuánto aplauso! Te encontraste el mundo y desde ese momento no te estás consumiendo. Te encontré sincero. ¡Cuánto aplauso! 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 ¡Cuánto aplauso!